Escuchad con atención, os voy a explicar cómo se fabrica la arcilla que tanto os gusta para modelar y jugar. La arcilla natural CO2 viene en un paquete envasado, pero ¿sabéis quién y cómo se fabrica? Se fabrica cerca de Barcelona por la empresa Cerámica Coyet S.A. Vamos a ver cómo. La arcilla sale de la naturaleza. El tipo de mina en la que se extrae la arcilla se llama cantera. Una excavadora rasca la arcilla de la montaña y hace grandes pilas llamadas acopios. Una pala cargadora recoge la arcilla del acopio y la carga en un camión. Cuando el camión está lleno, transporta la arcilla a la fábrica. El proceso de fabricación de la arcilla empieza en estas bocas de entrada que llamamos tolvas. El camión que viene de la cantera descarga la arcilla en una tolva. Hay varias tolvas, una por cada tipo de arcilla. Las arcillas de las distintas tolvas se vacían sobre el triturador. El triturador se encarga de mezclar y triturar la arcilla mediante cuchillas. La mezcla de arcillas trituradas se llama composición arcillosa. Una cinta transportadora lleva la composición arcillosa a la nave almacén y la descarga en un compartimento. La nave almacén está formada por compartimentos, que son espacios separados por paredes para evitar que las distintas composiciones arcillosas se mezclen. La pala cargadora recoge la composición arcillosa del compartimento de la nave almacén y la descarga en la tolva del molino. La arcilla viaja poco a poco al molino mediante cintas transportadoras. El molino es como un mortero gigante que muele la arcilla hasta que queda fina como el polvo. Con la ayuda del aire que sopla en su interior, la arcilla molida sube por unas mangueras hasta los silos de almacenaje. La arcilla en polvo se almacena en los silos hasta que se utiliza en la fabricación del barro. La arcilla en polvo del silo viaja hasta la amasadora donde se mezcla con agua. La amasadora se encarga de mezclar la arcilla en polvo con el agua para formar arcilla amasada. La arcilla amasada sale de una máquina extrusionadora en forma de barra. Con un penetrómetro se hace el control de la dureza de la arcilla. El penetrómetro sirve para comprobar que la arcilla tiene la dureza correcta, ni demasiado blanda ni demasiado dura. Una máquina cortadora va cortando la barra de arcilla en bloques del mismo tamaño. Los bloques se desplazan mediante una cinta transportadora a la máquina de envasado donde se envuelven en plástico. Los bloques envasados entran en un horno. Con el calor, el plástico se cierra y los paquetes quedan bien envasados para que se conserve la humedad de la arcilla. Por último, una etiquetadora va pegando en cada paquete una etiqueta con información sobre la arcilla. Un robot va colocando ordenadamente los paquetes de arcilla sobre un palé de madera. Cuando el palé está completo, se envuelve con plástico para que quede protegido durante el almacenaje y el transporte. Los palés fabricados se ponen en las estanterías del almacén mediante una carretilla elevadora. En el almacén, las arcillas se conservan listas para los clientes. Las diferentes arcillas, también llamadas pastas cerámicas, se cargan en un camión que las transporta a casa del cliente. En el laboratorio se hace el control de calidad de las arcillas y se hacen pruebas de nuevos productos. Ahora ya sabéis cómo se fabrica y llega a la tienda la arcilla natural CO2. ¡Espero que os haya gustado!